Y a mi mismo me lo peña, yo tengo una mala valla Y a mi mismo me lo peña, ella me ha costado mi casa, me manda el suyo traje Ay, yo me lo peña, me manda el suyo traje y la lloró a ti Ay, yo me lo peña, me manda el suyo traje y la lloró a ti Ay, yo me manda el suyo traje y la lloró a ti Ay, yo me manda el suyo traje y la lloró a ti Ay, yo me manda el suyo traje y la lloró a ti Ay, yo me manda el suyo traje y la lloró a ti Ay, yo me manda el suyo traje y la lloró a ti a 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 ¡Vamos, cabrino! ¡Ay, señor! ¡Ay, mamá! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y no hay problema! ¡Vengan un aplauso para Terry! ¡Ya no hay juguera! ¡Ya no hay juguera!